Hay ocasiones en las que puede haber un peligro en su zona. Podría ser cualquier cosa, desde una inundación a una tormenta o un incendio forestal. Se le puede pedir que evacúe. Hay tres niveles de evacuación. El nivel 1 significa estar preparado, estar en alerta. Existe una amenaza en su zona. Consulte las noticias locales. Informe a sus vecinos de la amenaza para que la conozcan. Ayude a los demás. El nivel 2 significa estar preparado para salir en cualquier momento. Mantenga un kit de supervivencia. Conozca su plan y lugar de encuentro. Si tiene problemas de movilidad o médicos, considere la posibilidad de salir. Si tiene ganado o animales grandes, trasládelos. Nivel 3 significa ir. Váyase ahora. Está en peligro inmediato. Aunque no vea el peligro, siga sus planes y sálgase. El retraso podría costar vidas. Si se queda, puede que no le rescaten. Manténgase alejado de su casa hasta que el gobierno local diga que es seguro volver. Su nivel de evacuación puede empezar en un nivel 3 si se trata de un incidente grave. Puede recibir una alerta en su teléfono, en los medios de comunicación locales o en las redes sociales, o incluso una persona llamando a su puerta. Las alertas pueden proceder de los bomberos, la policía o la gestión de emergencias. Las evacuaciones pueden dar miedo, pero no tenga miedo. Prepárese. Asegúrese de tener preparada una bolsa de supervivencia. No se olvide de sus mascotas. Inscríbase para recibir alertas y siga a sus agencias locales en las redes sociales. Cuando le digan que evacúe, no arriesgue su vida quedándose atrás. Vaya y mantenga a salvo a su familia. Para saber más sobre cómo recibir alertas de todo tipo, desde cierres de carreteras hasta evacuaciones, visite mil.wa.gov.alerts.